...y ungidos de Cristo, ellos tendrán la oportunidad de bendecir nuestra vida en esta tarde con la alabanza Así que hermanos el tiempo queda con ustedes, bienvenidos Muchas gracias ¿Qué tal si le damos un aplauso a Jesús con todo el corazón para decirle al Señor? Yo creo que diga estas palabras conmigo por favor En Dios, diga conmigo, en Dios no hay casualidades ¿Qué tal si lo dice una vez más? Diga conmigo, en Dios no hay casualidades A ver, dile al que tienes a tu lado, dile, hoy tenías que estar aquí, dile, dile al que tienes a tu lado Ah, pero no me mire a mí, dile al que tienes a tu lado, hoy tenías que estar aquí ¿Sabía usted que no se puede mover sin que sea la mano de Dios que lo haga mover? Sin que sea la misericordia de Dios Yo creo perfectamente que hoy usted tenía que estar aquí Usted tenía que estar aquí Mana Erlinda Vanten tenía que estar aquí, su esposo Todos teníamos que estar aquí Recuerdo un día Hace aproximadamente 19 años El Señor le dio una promesa a este ministerio Y le dijo En este hogar Yo voy a levantar un ministerio de alabanza Y ese ministerio de alabanza se llamarán los ungidos de Cristo Y yo, dijo el Señor, cuando dice yo, Dios, me encanta esa palabra Porque puede ser que tu amigo te diga, yo te voy a ayudar Puede ser que tu padre te diga, yo te voy a ayudar Puede ser que tu mejor amigo te diga, yo te voy a ayudar Pero puede ser que te falle Pero cuando el Señor dice yo La Biblia dice que no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta Dijo el Señor, yo los llevaré a muchas congregaciones A muchos lugares Y yo creo perfectamente Que yo no estoy aquí de casualidad El Señor tenía Tenía plasmado en su agenda hoy Que si usted viene cansado Este es el día Levante su mano conmigo por favor Y diga conmigo, este es el día Que hizo el Señor para mí Diga conmigo, me levantaré Yo confiaré Levante su mano y diga, me levantaré Que tal si mueve su mano y diga, yo confiaré Yo quiero fuerzas de ti Señor Sabe, me voy a tomar un espacio Me voy a tomar un espacio Especial Que yo siento muy fuerte en mi corazón Que el Señor va a abrazar a muchos esta tarde Hermanita de suéter celeste Que estás atrás El Señor te va a abrazar esta tarde No estás aquí de casualidad Te dice Dios El Señor tenía que darte hoy lo que tú necesitas Y tú vienes necesitada Y hoy no te vas a regresar con esa necesidad Porque Dios hoy te abraza Y te dice Mija Aquí estoy contigo Y no te vas a ir Que tal si se pone de pie ¿Y dónde está? Usted tenía que estar aquí hoy Y el Señor conoce su condición Cuántos necesitan al Espíritu Santo Levante sus manos ahí donde están Y dile Espíritu Santo Levante sus manos por favor No deje que la carne lo venza La Biblia dice que esta carne es débil Pero el Espíritu Santo está dispuesto Para bendecirte Para amarte Para abrazarte Si vienes quizás triste Por alguna enfermedad que estás pasando No declares más tu enfermedad ¿Qué tal si empiezas a levantar En la victoria de Dios que te quiere dar? ¿Qué tal si empiezas a declararte en victoria Y libre esta tarde? Esos iglesias No es necesario que una alabanza empiece a sonar No es necesario que alguien venga más ungido No es necesario Usted tiene que abrir su corazón Que usted depende de su bendición Que usted depende de lo que Dios tiene Si usted no abre su corazón Nada pasará Pero si usted abre su corazón Entonces Dios entrará Yo estoy a la puerta Dice Dios Yo estoy a la puerta Y todo Y correremos Y correremos Hacia ti El cielo Está Aquí ¿Cuántos creen que el cielo está aquí? Correremos Hacia ti El cielo Está Aquí Levanta sus manos Y dile Correremos Correremos Hacia ti Papá El cielo Está Aquí Correremos 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 Hacia ti Correremos Correremos Cielo Hoy Está Cuando se le aman Díselo Amamos Tu presencia Amamos Tu presencia Alguien ama su gloria Amamos Amamos Tu presencia Dios Amamos Amamos Tu presencia Lo que amamos Lo que amamos Su presencia Ven Ven Te siente a este lugar Ven Y abrázanos Cuantos Quieren el abrazo de Dios Haz algo Di Abrázame Papá Abrázame 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 Es tu presencia Señor Abrázame 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 Abrázame, abrázame Señor, abrázame Señor Eso es, abra sus labios y di abrázame, abrázame Mi corazón te necesita, dile Señor, mi corazón Si hay algo que quita las tristezas, si hay algo que quita la angustia Si hay una medicina para la enfermedad, se llama unción del Espíritu Santo Entonces dice, cuando la gloria cayó en el día de Pentecostés, algo sucedió Cuando aquella iglesia estaba cantando, dice que una nube cubrió la casa de Jehová Y cuando esa nube cae, entonces las angustias se van, los problemas se retiran Eso es, vamos un poquito más, un poquito más Un poquito más Un poco más de su amor Un poco más de su amor Un poco más de su amor Amo tu gloria, Jesús Amo tu gloria Donde están los que no han venido como espectadores Donde están los que no han venido a ver un show nada más Donde están los que han venido por presencia de Dios en este lugar Donde están los que han venido por unción Donde están los que han venido por ver la gloria de Dios Vamos, abre tu corazón Yo quiero que empecemos a reprender todo Todo conformismo Toda vanidad Oh, toda angustia Esta tarde Empieza a reprenderlo Que tal si le das lugar a la unción del Espíritu Santo Que venga aquí Que su gloria venga Oh, que su gloria venga Que su gloria venga Que su gloria venga Venga, venga, venga Su gloria Desciende, Señor, a este lugar Desciende, Señor, a este lugar Oh, levanta su voz y dile amamos Amamos tu presencia Eso es iglesia Y pide su presencia y grite Amamos tu presencia Alguien lo puede gritar un poco más y lo dice Amamos tu presencia Amamos tu presencia Alguien lo puede gritar por última vez Amamos Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu presencia Se desanda toda cadena Toda cadena se suelta Toda presión se va Vamos, denle la libertad al Espíritu Santo Y dime, denle la libertad al Espíritu Santo Y la libertad al Espíritu Santo Amamos tu Señor Amamos tu presencia Tu presencia, oh rey, gloria, amados tú Amados tú, tu amor Yo creo que le levantas el mejor aplauso a la presencia de Cristo Yo creo que le empieces a aplaudir a la presencia del amado Sabes que cuando tú estás aplaudiendo, algo sucede en los aires Cuando tú estás aplaudiendo en espíritu, algo sucede en los aires Las tinieblas se sacudan y la luz de Cristo viene La luz de Cristo viene, pero quieres que te dé su amor, su amor, su amor Te amamos Padre, te amamos Padre Te amamos Padre Y conmigo te amo Dios, te amamos Padre Pero no cierres tu corazón Mija, no cierres tu corazón Papá Dios ha preparado este día para ti Dios ha preparado este momento para ti Y Él te abraza Y Él te abraza Y Él te abraza Le amo Levante su voz Le amo Le amo Le amo Es la rosa Y es la rosa Y es la rosa De Saró Para mí Cuantos aman a papá Díselo Le amo Le amo Le amo Y algún día Su rostro Escúcheme antes de cantar Hay maldiciones que se tienen Que romper A veces que Señor Jompa quise este momento Pero ya basta de quejarte Sabes Este es el tiempo Que tomes la autoridad El Señor dice que nos pone como Cabeza y no cola El Señor le dice a sus discípulos He aquí hoy los mando Y lleven las buenas nuevas Les dijo a sus discípulos Pondrán sus manos sobre los enfermos Y ellos sanarán Y todo lo que tocar en sus manos Dice prosperarán Cuantos creen el poder de Dios En sus manos esta tarde Levanten sus manos Ahí donde están Y diga Señor Yo quiero el poder de Dios Que lo que mis manos toquen Vea tu maravilla Señor Que lo que mis manos toquen Vea yo tu poder Que cuando viene la enfermedad Yo solo ponga mis manos en mi cabeza Y tu unción estará sobre mí Tu poder estará sobre mí Pero tienes que levantar tus manos Y recibe poder esta tarde Se desata Se desata la cadena Se desata toda angustia Todo poder Yo no sé si hay servidores aquí Hay servidores aquí ¿Me puedes ayudar tú? Ven aquí Hazme el favor de De traerme a la hermanita Que está ahí con su bebé Con su bebé Yo no conozco Esta hermana Pero Dios te conoce hermana Ven hermanita Ven 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 Venga usted Ungidos de Cristo Prepárense Porque esta será una tarde Poderosa Esa mija Dice el Señor Esta mujer ha estado pasando Por angustias Por momentos difíciles No esperabas esta tarde así Pero el Señor Lo tenía preparado para ti mujer No sé si alguien me ayuda Pero su poder te abraza Eso es Su poder te abraza mujer Consuela esta mujer Con tu ansios Con consuelo de Dios Esta tarde aquí Yo no sé si hay alguien Que quiere correr aquí rapidito ¿Será que hay alguien Que quiere venir aquí rapidito Para orar por su vida? ¿No hay alguien Que desea decir Señor Yo necesito de ti Si hay alguien Que compra el lugar Que a tan lograr Un ratito así rapidito Que a tan lograr Voy a ir a que esté mal Que a tan lograr Quédense de pie aquí Déjenme orar por ustedes ¿Será que no hay nadie más? ¿Será que solo ellos Tienen necesidad? Usted no tiene necesidad ¿Verdad? Todo aquel que tiene necesidad Ven aquí por favor Ven aquí Mija que te está costando cambiar Que estás haciendo herida muchas veces Ven aquí Ven aquí el Señor te quiere ayudar El Señor te quiere bendecir El Señor quiere respaldar tu vida A cerebro que en la maestro Le amo Eso es Esta es tu tarde Esta es tu tarde Esta es tu tarde Dice el Espíritu Santo Amor El Espíritu Santo El Espíritu Santo está aquí Está aquí No le temas No le temas a nada Dice el Señor No le temas a nada Dice Dios Le amo A veces te ataca el temor En tu corazón Le amo Pero echa afuera Todo temor Esta tarde Le amo Todo temor se va Todo temor se va Todo miedo No tengas miedo Mijo Dice Dios Si confías Si confías en mí Yo te voy a ayudar Dice el Espíritu Santo Si confías en mí Le amo El Espíritu Santo los ayuda Le amo Le levanten sus manos todos Los que están aquí Le levanten sus manos Los que están adelante Le levanten sus manos Porque su poder viene Su poder viene Más unción sobre tu vida Más un poder sobre tu vida Más un poder sobre tu vida Vamos, lléjate y yo Comprame Se abro con su más Más Su gloria viene No te afliges por la economía Dice Dios Porque yo lo tengo bajo mi control Todo 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 Jesús Jesús Dios te abraza amigo Dios te abraza Shambrakan cerebre Hace la unción de Dios Tu corazón se llena Tu corazón se llena Tu corazón es abrazado Por la unción de Dios Uy vos sombra Tu corazón te abraza Máner linda Tómense de la mano Porque dice el Señor Come y bebe mija Dice Dios Porque el largo camino Te queda por recorrer Avanza mija Dice el Espíritu Santo Avanza, avanza Así como has recibido Aprecio de muchos El aprecio de Dios Es mucho más Hacia tu vida Porque eres una mujer Quebrantada de corazón Ante Dios Eres una mujer Que no se ha afanado Por lo material Si alguien quiere llorar Esta tarde llore Porque esta es la tarde Este es el lugar Perfecto para llorar Su palabra dice Que son bienaventurados Los que lloran Porque ellos recibirán Consolación Si quieres consuelo De Dios esta tarde Eres dichoso Si lloras Eres dichoso Si sientes La mano de Dios Porque Dios Te abraza Irra para acá En el cerebro Que en la manza Eso es Si usted siente Seguir llorando Llore Si usted quiere Levantar sus manos Levanta sus manos En lo que cantamos Señor Los que con lágrimas Siembran Con regocijos Segarán Donde sus lágrimas Riegan Tus lágrimas De hoy Vandran la pena Tus lágrimas De hoy Traerán cosechas Traerá fruto grande Tus lágrimas De hoy Son grandes Con regocijos Con regocijos Con regocijos Cante 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 Su gloria Viene Son Donde sus lágrimas Más De Dios Tocant De hoy Esa es la presencia Esa es la presencia Hermosas plantas Crecerán Cantando irás, llorando irás, pero felices no querás Cantando irás, llorando irás, pero felices no querás Llena de clavos, no vienes de ti, su amor, su amor Su amor que llena, su amor que abraza, su gloria Cantando irás, llorando irás, pero felices no querés Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Más dieron frutos de bendición Cantando irás, llorando irás, llorando irás, pero felices no querés No están solos, la mano de Dios está con ustedes Dios los toma, Dios los toma Dios los toma Nada los separará dice el Señor Nada los separará de mi mano Porque así como están tomados de la mano dice Dios Así los tengo en mis manos No temas en hablar de mi poder dice Dios No temas en hablar de mi poder Porque de cierto el diablo se levantará contra ti Pero no dejaré, no dejaré que caigas en la batalla dice Dios Porque nunca he dejado a Dios un justo dice el Señor Bendiga esta familia Señor A Danielito A Danielito Cambra sólo bró Y la maraca cerebre La vida es de batalla hermanos No lo olvide Jesús mismo lo dijo en el mundo Tendréis aflicciones Pero nada podrá vencernos Nada podrá vencernos Nada podrá vencernos Son muchos los problemas Que llegan en la vida Son muchas las aflicciones Que llegan en la vida Pero cuantos levantan su mano Y decir aleluya Señor Aquí nos has ayudado Levanta sus manos y diga aleluya Levanta sus manos y diga aleluya Diga Jesús te amamos Te adoramos Señor Te exaltamos Rey Te exaltamos Rey Levanta sus manos y cantalo conmigo Díselo Muchos problemas Han llegado a mi vida Pero dígale al Señor Pero sé que tú puedes Librarme en la vida Librarme del mar Librarme del mar Todo el día Todo el día Canta Adorarte Solo a ti Levanta sus manos y diga aleluya Y diga aleluya Permíteme Señor Permíteme Señor Te amo Te amo Te amo Dios Amado Dios Te amo Te amo Los problemas Los problemas Han llegado a mi vida Levanta tus manos porque estás en victoria A pesar de todo Díselo Pero sé que tú puedes Pero sé que tú puedes Es Dios el que te ha librado Díselo Librarme del mar Oh No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte 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 todo el día Coru Adorarte Solo a ti Que tal si lo grita la iglesia Aleluya 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 Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Así Aleluya Yo quiero alabarte Pase lo que pase Que a ti te exaltaré Aleluya 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 Este aplauso Y en medio del aplauso Declarece sano Libre Poco más Poco más Poco más Poco más A ver Aleluya 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 Permíteme Permíteme Precioso Precioso Usted 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 Está bendiciendo Y es por Y es por hermano Abraham Abraham López De verdad De verdad que estamos pasándola Muy bien A toda la familia López Entonces los bendecimos A su esposa Juanita Guarcha Dios bendiga A su esposa Queremos saludar Al pastor También No se si está el pastor Yo creo que Pero oramos Por su vida Amén Le creemos a Dios Porque para Dios No hay nada imposible Dios Todo lo puede Cuantos dicen Amén El Señor todo lo puede Al predicador De la palabra Del Señor Yo bendiga Al siervo del Señor Y nos da un gusto Conocerlo Mana Erlinda Baten Nuevamente la saludamos Con todo nuestro corazón Y su esposo Que privilegio Contar con ustedes Y poder compartir Este momento A los chicos De Canal 8 Dios los bendiga Ahí los que están Detrás de cámara Los que están allá En consolas Dios los bendiga hermanos A los que nos van A través de esta cámara También Dios los bendiga Hermanos Si usted no aprovechó Ahora En la noche No se que nos va a dar El Señor Pero A veces los tiempos Son únicos Muchas gracias Por este privilegio Le damos un aplauso A Cristo Jesús Muchas gracias